Quería preguntar, ¿quién está a cargo de ser con cuantos? Pero esto no tiene que ser con cuantos. Amigos, hermanos, se matan a las mujeres en la cara de la gente. Amigos, hermanos, se matan a las mujeres en la cara de la gente. Amigos, hermanos, se matan a las mujeres en la cara de la gente. Amigos, hermanos, se matan a las mujeres en la cara de la gente. Amigos, hermanos, se mata a las mujeres en su cuadro de la mente. Amigos, hermanos, se mata a las mujeres en la cara de la mente. Amigos, hermanos, no se es diferente, se mata a las mujeres en la cara de la mente. Amigos, hermanos, no se es diferente, se mata a las mujeres en la cara de la mente. Amigos, hermanos, no se es diferente, se mata a las mujeres en la cara de la mente. Amigos, hermanos, no se es diferente, se mata a las mujeres en la cara de la mente. Amigos, hermanos, no se es diferente, se mata a las mujeres en la cara de la mente. Amigos, hermanos, no se es diferente, se mata a las mujeres en la cara de la mente. Amigos, hermanos, no se es diferente, se mata a las mujeres en la cara de la mente. Amigos, hermanos, no se es diferente, se mata a las mujeres en la cara de la mente. Amigos, hermanos, no se es diferente, se mata a las mujeres en la cara de la mente. Amigos, hermanos, no se es diferente, se mata a las mujeres en la cara de la mente. Amigos, hermanos, no se es diferente, se mata a las mujeres en la cara de la mente. Amigos, hermanos, no se es diferente, se mata a las mujeres en la cara de la mente. Amigos, hermanos, no se es diferente, se mata a las mujeres en la cara de la mente. Amigos, hermanos, no se es diferente, se mata a las mujeres en la cara de la mente. Amigos, hermanos, no se es diferente, se mata a las mujeres en la cara de la mente. Amigos, hermanos, no se es diferente, se mata a las mujeres en la cara de la mente.